Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo Sierra ¿Primera vez en el mundo Dinamo? Primera vez Respecto a Gonzalo Tengo miedo Mírenme, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírenme, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy He tenido visiones, he tenido lecciones He volado sobre el mundo como si fuera aviones He vivido millones De traiciones y situaciones Por esa hora voy tomando mis elecciones Para seguir peleando Tengo mil razones, enemigos Puedo ver en todas direcciones No temas a ciclo pues Ni a dragones, si aparecen es tu alma Quien ante ti los pone Invisibles enemigos en la vida Hay miles, ya trataron de encontrar Mi talón de Aquiles, camuflarlos De lejos, por la espalda me siguen Saben que no podrán conmigo Ahora vivirles La eterna lucha entre la vida y la muerte Aquí solo somos vivir más fuerte La eterna lucha entre la vida y la muerte Solo espero que tengas más suerte Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Suena la alarma Ahora carguen las armas Mañana hay una guerra Esta noche descansa Es sangre por sangre Mi carne, tu carne Ahora de pronto quieres que yo sea el que me cale La mentira en tu cara Es como una armadura Ni un chaleco, guante y pala Está tu vida segura Y a seguir tu empresa Oye nadie te ayuda Cuanto quisieras que mi suerte Ahora fuera la tuya Ahora la noche murmulla Solo eres mi sombra En la calle y lealtad Pero a ti no te nombra No me importa quién eres Ni a lo que te atreves Solo espero a que caigas en tus propias redes Y espero aún ver muchos amaneceres Ya que mientras más ves Más sabes quién eres Recibiré de la vida lo que ella me entregue Y ahora estoy aquí arriba Y alcanzarme no pueden Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante ¿Qué tal la experiencia? La arraja ¿La recomendarías? Sí, bien Pero bueno Nos vemos